El no es un artista de cine ni de televisión No sabe bailar en las fiestas, tocar trojo Y si fútbol le juega, no me triunfo siquiera Que si lo quiero es mi elección El no es miedo ni fuerte ni de no El no es un artista de cine ni de televisión El no es un artista de cine ni de televisión El no es un artista de cine ni de televisión No sabe bailar en las fiestas, tocar trojo Y si fútbol le juega, no me triunfo siquiera El no es un rojino, no es un rojino El no es un artista de cine ni de televisión El no es un artista de cine ni de televisión El no es un artista de cine ni de televisión El no es un artista de cine ni de televisión El no es un artista de cine ni de televisión El no es un artista de cine ni de televisión